Hoy la luna sale tarde Y es por culpa de tu albía Que apareces en mis sueños Ya no se dormir tranquilo Es un sentimiento amarte Entre tu amor y castigo Yo quisiera olvidarte Pero prefiero seguir vivo Me atropellaste el corazón Y me has dejado malherido Como un perro confundido Recordando tu abandono Por tu culpa eres hoy solo Me endormenta la impotencia Y a verte amado con valor Y me mataras con traición Me atrapaste con obresa Yo fingiré darme cuenta Pero no dejaré mi necia Que te ame con inocencia Escucha bien lo que te digo Yo no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Tú me mataste con traición Soy Luis Vargas Siempre sufriendo por el amor de una mujer Ya el alcohol no me emborracha Ya no hay vicio que me obligue Yo prefiero ni dormirme Para no soñar contigo Me atropellaste el corazón Y has dejado malherido Como un perro confundido Recordando tu abandono Por tu culpa eres hoy solo Me endormenta la impotencia Y a verte amado con valor Y me mataras con traición Me atrapaste con obresa Yo fingiré darme cuenta Pero no dejaré mi necia Que te ame con inocencia Escucha bien lo que te digo Yo no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Simplemente acabaste con mi vida Maldita Luis Vargas Estoy corta por ti Flowdemusic.net Malherido por tu amor